Bordas de hielo, vengo a verte pasar todos los días, vaporcito encantado siempre lejos. Tus ojos son dos rubios capitanes, tu labio es un brevísimo pañuelo rojo que ondea en un adiós de sangre. Vengo a verte pasar hasta que un día, embriagada de tiempo y de crueldad, vaporcito encantado siempre lejos, la estrella de la tarde partirá. Las carcias, vientos que traicionan, vientos de mujer que pasó, tus fríos capitanes darán orden, y quien habrá partido seré yo. César Vallejo